Tras la inscripción de más de 17 mil candidatos a nivel nacional, alrededor de 600 objeciones fueron presentadas ante las 24 juntas electorales provinciales y luego de su resolución el Consejo Nacional Electoral recibió 14 impugnaciones. Los que impugnan pueden presentar en primera instancia a las juntas y luego pueden recurrir acá. La instancia final que resolverá la suerte de las inscripciones de candidaturas será el Tribunal Contencioso Electoral. Según su vicepresidente, aún no han habido procesos. Este rato simplemente hay un trámite presentado por una organización política en contra del alcalde de Quito, pero eso es un tema que lo está conociendo la jueza de instancia. Continuando con la planificación, el Pleno del CNE aprobó el límite máximo del gasto electoral para todas las dignidades. Para que pague las franjas publicitarias. Así, para la prefectura, el límite máximo en Azuay será de 91 mil 300 dólares, en Guayas 429 mil 700, en Manaví 166 mil 700 y en Pichincha 317 mil 660 dólares. Para la alcaldía en Guayaquil, el CNE destinará 374 mil 400 dólares, para Manta 37 mil 300 y para Quito 371 mil 400 dólares. Para juntas parroquiales, el máximo será de 29 mil 800 y el mínimo de 2 mil dólares. Según Mollé, el consejo ha realizado monitoreo e imputará gastos de campaña anticipada. Es así como uno de los candidatos a la alcaldía de Quito hizo un pedido al CNE. Debe imputar lo gastado por el municipio de Quito para promocionar la figura del alcalde Barrera y promocionar sus ofertas electorales. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!